Por el Boletín Oficial del Estado nos enteramos que estaba en tramitación un proyecto para instalar un parque eólico marino frente a la playa de La Caleta y frente al municipio de Rota, en el lugar que se utiliza como fondeadero para los buques que van a entrar al puerto de Cádiz o a la base naval de esta población. Con nocturnidad y alevosía se hace una tramitación al calor del impulso que ha dado la Unión Europea y el Gobierno de España a las energías renovables de, ya digo, una instalación que va a tener un impacto visual brutal, brutal para la ciudad de Cádiz y para la bahía de Cádiz. Y se pretendía soslayar el asunto como un mero trámite administrativo cuando es precisa la participación de los ciudadanos a través de sus representantes, de sus colectivos, etc. Muy decepcionante la postura de los colectivos ecologistas que consideran asumible el impacto visual al noroeste de la playa de La Caleta machacando la puesta de sol en esta playa con ese impacto, ya digo, sobre el paisaje, uno de los grandes valores turísticos de la ciudad de Cádiz. Espero que la reacción de los ayuntamientos y de colectivos diferentes y de partidos políticos paralice ese proyecto y que en adelante se aprenda a hacer las cosas con transparencia y con participación.